¡Suscríbete al canal! 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 o sea realmente si te mandan otro planeta y porque por ahí está igual y aparece pero por ahí está astro boy entonces si te meten totalmente en el concepto del lugar y eso me encanta hermano pero sigamos ahora sí para que nos presentes bien estos platillos no ya nos contaste la hamburguesa pero cuéntanos un poco más que tenemos aquí en la mesa mira por ejemplo las ensaladas son hacen alusión a astrofísicos ok esta es la ensalada copérnico perfecto me encanta me encanta güey a copérnico que es el primero que dijo que no estábamos orbitando alrededor del todo no todo orbitaba alrededor la tierra sino que orbitamos alrededor del sol claro y bueno tenemos dentro de las ensaladas a einstein a sagan a hawking y todas tienen una presentación como ésta sí que también la presentación está increíble está muy bien cuidada carlos diferentes ingredientes obvio pero sí con eso claro perfecto que más que más tenemos ejemplo allá ese es un neri vela ok un hot dog neri vela neri vela que es rodolfo neri vela que el primer astronauta que fue al espacio mexicano guau es que de verdad creo que aquí a nosotros ya no están dando hasta clase de física me encanta sí y bueno también hicimos como match con los ingredientes no por ejemplo el hot dog tiene guacamole ok muy característico de méxico totalmente tiene que ser un nombre de un personaje mexicano claro entonces dentro de los hot dogs también está yuri gagarin este está arnaldo que es el primer astronauta latino en ir al espacio perfecto está tereshkova que es la primera astronauta mujer guau este está bueno tenemos a voz de voz la jira perfecto esto me encanta me encanta y bueno las alitas las alitas de estas son alitas cósmicas les decimos ok igual esas son con una preparación muy artesanal como lo platicamos al principio este las alitas vienen adobadas con un chile especial ok lo preparan el metate que nos lo traen de donde somos que es de puebla guau y este y pues bueno también todo eso tiene una preparación muy artesana hermano de verdad creo que todo tu concepto desde el nombre que te concentres en el nombre de tus platillos que te de o sea que tengas todos estos detalles hacen que astro boy sea un gran lugar carnal y yo te lo digo con toda seguridad de verdad tienen que venir a conocer astro boy pero hermano vamos a seguir nosotros a conocer un poco de tu barra que seguramente por lo que veo nos van a sorprender segurísimo carnal sí 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 pues ahorita justamente ahí hay una sorpresita y es que bueno los invitamos a que vengan astro boy a que vengan a conocer el concepto si como dices fue un concepto que si tratamos de meterle minucioso detalle y esto está excelente y pues bueno pues también tanto familias como chavos para todos hay promociones y hay un espacio de hecho ahorita por ejemplo ya está armando la banda de rock que también vamos a entrevistarlos y algunos viernes también hay música de son cubano ok entonces eso es como otra otra variante de lo que es el concepto sí claro y esas son las noches astrolatinas ok astrolatinas me encanta de verdad me encanta hermano pues vamos a seguir nosotros a conocer astro boy excelente vámonos ahorita con la barra y carnal de verdad muchas gracias por invitarnos y abrimos la puerta de tu lugar bienvenido siempre muchas gracias a ustedes también por estar aquí acompañándonos muchísimas gracias y no se vayan que esto de verdad se está poniendo astral aquí en mi excepción Y esto va a ser serio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Check out how I make my dreams I can finally release The sound that are inside me The face of last is free This will be seriously This will be amazing I know you can feel it The countdown begins On 6, 5, 4, 3 This will be seriously Nakata Energy Everybody hands up with me Jump, this is the beginning This will be seriously Nakata Energy Clap, clap and draw the beat Everybody, let's start parting Let's start parting This will be seriously This will be seriously Nakata Energy Everybody hands up with me Jump, this is the beginning This will be seriously Nakata Energy Clap, clap and draw the beat Everybody, let's start parting Pues hermanas y hermanos Ya estamos con la persona Que los va a poner astrales Bueno, no Eso depende de ustedes No tanto del bartender Pero creo que Pues ahora sí ya pueden ver Al hombre que estaba Bajo el casco ¿No? Hermano, regálanos tu nombre Por favor David Morales ¿Cómo estás, carnal? Muy bien Qué bueno, hermano Oye Está increíble la coctelería No puedo decir más De verdad A mí me sorprendió mucho La forma en cómo las preparaste Creo que Astro Boy Además de que la comida Se ve impresionante Tienen también una coctelería Que además eso complementa Totalmente el restaurante Pero cuéntanos un poco ¿Qué nos presentaste hoy, hermano? Bueno, para empezar Este, empezamos con el Stingray Ok Es una Toda nuestra coctelería Tiene nombre de nebulosas Ok Por ejemplo, el Stingray Perfecto Este es el Stingray Plus Porque el Stingray Es un mojito tradicional Ok ¿Y el Plus lleva? El Plus lleva Puede ser el de pepino Con bacardí de mango Ok O en esta ocasión Que es el de frutos rojos Con bacardí de frambuesa Perfecto Perfecto Oye Yo creo que La verdad es que Con una pizza Digo con una pizza Con una hamburguesa Como la que vimos hace rato Y este trago Creo que se van a llevar Súper bien, ¿no? Muy bien O sea Es que sí De verdad es increíble Y además que se llevan Una nebulosa la boca Creo que suena bastante bien ¿No, hermano? Y ¿Qué tenemos por acá, carnal? Y de este lado Tenemos nuestra versión Remasterizada del Azulito Que se conoce en las calles Creo que todos conocemos esa bebida Pero este viene con unos asteroides explosivos De mango Ok Con un toque de cereza Y pues es el azulito tradicional Esto está Y su escarcha tiene diamantina Diamantina Exactamente Eso a mí Yo lo sigo diciendo El detalle De verdad Es genial O sea Quiero que Yo creo que ustedes ya lo vieron Más bien en la preparación Que las bolitas que tiene Es para figurar asteroides Entonces realmente Sí se preocupan mucho Porque el concepto Todo lo que consumas aquí Todo va a tener algo Sobre el espacio Y que tengan esas carchas Así como 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 una nube Del espacio Está increíble Me gusta mucho el detalle Pero hermano Yo creo que no es nada más Esto lo que manejan ¿No? Estos son de nuestros productos Esto es estrella Ok Por decirlo Pero también manejamos Lo que es La coctelería tradicional Nada más que con nombres De nebulosa Ok Por ejemplo El carajillo Se llama helix Que también es una nebulosa Ok Bueno todos son nebulosas Sí, claro Tenemos el helix La helice Que es este La piña colada Ok Aquí gusta mucho A la gente Probarla con Con amaretto Con licor de melón O con Baileys Sí, exacto Y creo que Ustedes se han de acordar Que Se han de acordar Que en un capítulo Estábamos hablando Justamente del midori Y creo que Una piña colada Con midori Puta Es de los mejores Tragos que yo he probado ¿No? Oye hermano Y ya entrando En algo más personal ¿Cuánto llevas tú De bartender? Yo trabajando En barra Llevo alrededor De Cinco años Ya llevas un rato En ese ambiente De lo que es Este restaurante Santos En la industria Del servicio Si podría decir Que llevo como Diez años ¿Cuántos años tienes? Treinta Te das más morro La neta Si te ves una chavo Me conservo nada Sí Es buena conserva ¿No carnal? Sí Perfecto Carnal Oye Y este Durante estos Durante estos diez años Yo creo que Es que trabajando Como barra Y en este ambiente Te topas de todo ¿No carnal? Entonces Quiero que nos cuentes Alguna buena experiencia Con un cliente carnal ¿Alguna buena experiencia Con un cliente? Pues Una vez Este Hace No mucho Llegué a conocer A un cliente Que Era muy Muy amigable Con la Con la banda Sí Este es lo que Conocemos en el medio Como un padrino Que es los que Dejan buena propina Ok Y que se llevan muy bien Con los Con los Empleados Un padrino Eso no lo había escuchado O sea Así les denominan ustedes En el medio Se le conoce a alguien Que deja buena propina Como un padrino Wow Ok Y este Y este chavo Pues este Me gustó mucho su vibra Traía muy buena onda Y así Sí Y nos Y nos decían Ah pues esta es mi casa De acapulco Cuando quieran ir Y así Estuvo muy padre O sea Atender a personas como esa Ok Qué chido O sea no tanto porque sea padrino Que sí Pero más porque Pues es gente que llega Con la Con la vibra de Divertirse Y de pasársela bien Creo que sí Y además Creo que Híjole Es que tú eres muy variado De repente Te tocan Ese tipo de personas Porque el alcohol Las personas O te pone muy feliz Y te toca ese tipo de gente Súper animada Y quiere ser tu compa Y eso está súper chido O sea agradece Como 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 servidor Porque realmente están sirviendo ¿No? Sí Pero también está la otra De que también se ponen medio mala copa O sea hay que lidiar con ellos Y justamente quiero que me cuentes Alguna experiencia así De ese tipo hermano Porque no todas son buenas Tampoco carnal No pues de hecho Es como un mitad de mitad Yo creo que Sí hay de todo O sea si me ha llegado a pasar Como en el caso de este compita O también caso de algún socio O amigo del socio Que llegan con su actitud Pedante Y una vez Pues yo Estábamos conviviendo Así todos en este lugar Donde trabajé Y este Y pues estaba este chavo Que es este amigo del socio Ajá Pero pues llegaba Y presupuesto Ah yo soy amigo del socio Y yo este Pusimos un karaoke Estuvo muy chistoso Porque ya O sea yo en el karaoke Haciendo la simulación De Amanda Miguel La de él me mintió Y decía que Era socio Y no lo era Y ya como que Pues estaba muy muy Borracho este compa Pero así Sí Le llegó la indirecta O sea si la captó Ajá Y que no quité Y ya este Como que Se puso un poco violento Pero pues Como estaban ahí Esos amigos Dijeron No pues cálmate ya Pues sí Era el cotorreo Pero pues A veces se sale de las manos Sí claro Y además Ustedes como Como personal Son más importantes La verdad ¿No? Pues es un poco de todo O sea yo creo que es una amalgama Es un Como un rompecabezas Donde todos Este Somos parte importante Para Para que funcione O sea tanto el capital Que se inyecta Como Las personas Que trabajamos En este medio Sí exactamente Y creo que Pues para este programa Para que se den cuenta De todo El servicio Que se lleva Y que cada Integrante Cada persona Que está aquí Incluso Pues nosotros Igual no entrevistamos A todo el equipo Pero es que en cada lugar Es un equipo enorme ¿No carnal? Y realmente Todo es Para que ustedes Se lleven un gran servicio Pues hermano Yo te agradezco Bastante por la entrevista Porque nos hayas preparado Estos tragos Nos hayas enseñado Toda Toda esta magia Que haces Y que además Te avientes La fletada De ponerte ese casco Que has de estar muerto De calor carnal A veces A veces se agradece Con el frío De las De las noches Pero Sí pero ahorita Está calorcito Entonces yo creo que Si le sufriste Bastantito hermano Perfecto hermano Pues de verdad Muchas gracias Gracias por el compromiso Un gusto conocerte Y de verdad Muchas gracias Nosotros Ustedes no se vayan Que ahorita Vamos con una pieza elemental En todo lugar Que es el que los pone a bailar El que los pone a cantar Y yo pues bueno Me voy a tomar esta Que seguramente Me va a llevar Hasta el infinito Y más allá Ustedes no se vayan Que esto se está poniendo Muy bueno No se vayan Y me voy a tomar A vos Llamame Cuando te he Llamame Cuando te he Yo Yo ya estoy Listo Cuálgate Ate Mujer Si Aparate En Tristecer Así como Ocupé Ocupé Tu Ver Pues hermanos y hermanos Estamos ya Con las personas Que realmente Para mí Es de las cosas Más elementales En un bar Que es una banda Por favor Regálanos Tu nombre El nombre de tu banda Por favor Así nos tocaron dos Así que Va a estar complicadón ¿Cómo estás hermano? Bueno nosotros Somos Moksa Yo soy Juan Mi nombre es Wally Perfecto hermanos Acá atrás está Fidel Y en la batería Está Mau Ahí están Ellos van a estar De background Pero Piezas elementales En una banda ¿No carnal? Correcto Son el corazón De la banda El bajo Y la batería Exactamente Es la columna vertebral ¿No? Dirían Perfecto hermano Oye ¿Qué días están ustedes Aquí en Astro Boy? Bueno nosotros estamos aquí Cada 15 días Para que lo tengan ahí bien presente Siempre que sea viernes de quincena Aquí Moksa va a estar presente Bien abusados El viernes de quincena ¿Verdad? Lo ganamos Lo ganamos Ya estamos aquí Perfecto hermano Oye Yo realmente quiero dar a notar Su chamba Porque creo que Que ustedes Vengan a un bar Realmente ustedes Tienen que levantar el ánimo Bien cañón ¿No? Así es Yo creo que es una chamba Cuéntanos un poco ¿Qué es esa chamba? Porque yo Para mí A mi punto de vista Creo que sí ha de ser Muy difícil De hecho es lo Lo más complicado Lo menos que Igual y diga Lo contrario Pero sí Tú puedes tener Muy buen repertorio Puedes tocar de lo mejor Claro Pero si no prendes a la gente Está complicado hacerlo Híjole Y es que además Tienes que lidiar con el alcohol ¿No? Que ese también O te juega a favor O te juega en contra carnal Por eso tocamos borrachos Nada Siempre tocamos sobrios Siempre tocamos pur agua No, sí Pero es una línea muy delgada ¿No? Claro Porque puede pasar entre Pasarla bien O de repente ya Él está mal acopeando Y que de repente Le grita a Willy Oye, toca más Sí, claro Oye, una norteña No, no, no tenemos hotel Ah, cómo no Entonces tocas bien mal ¿No? Un poco no, güey Sí No, la verdad es que sí Nos ha tocado de todo O sea, en lugares Nos han pedido rolas Que nunca imaginamos Que íbamos a sacar ¿Como cuál? Dame un ejemplo, hermano Por favor Por favor Por favor Esa pared Esa pared La bacalola Bueno, es que Le hemos tocado En fiestas infantiles Ok Wow, ¿en serio? Y tocamos bacalola El baile de los gorilas O sea, varias cosas Que sí nos han pedido Y es lo padre O sea, porque con eso Ya prendes a la gente Que te contrató Híjole Es un poco mejor Pero como banda Yo creo que sí tienen Se tienen que fletar Estas chambas, ¿no, carnal? Sí Al final de cuentas Pues tienen que tocar Para el público Y el público lo que pida A nosotros nos alegra mucho Que estén felices Así que alegres con la petición Exacto Con nosotros está perfecto Oye, carnal Y bueno Yo sé que al público Lo que pida Pero ustedes ¿Qué tocan realmente? Pues Empezamos ¿Qué pasó ahí? Nosotros ahorita Lo que estamos Haciendo Es tocar covers Ok Empezamos con covers Acústicos Acústicos De rock Pop Balada Así Más o menos Pero se van más al rock Ajá Un poquito más al rock El proyecto Sí va un poquito más al rock Algo más prendido Como funky A lo mejor por allá Claro Pero pues Como ya hemos estado En esto de los covers De los eventos Pues hemos estado sacando De varios géneros O sea, sacamos cumbia Reggaetón O sea Varios Totalmente Y es que como Como banda de bar Pues justamente Si no tienes esos géneros Es muy difícil Que la gente venga A escuchar de tal cual A ti Entonces creo que Si deben de tener Al menos Dos, tres rolitas De cualquier género Si la verdad Nos ha funcionado Muy bien La verdad Nos ha funcionado Muy bien Y pues así Vamos a seguirle Y hemos aprendido Eso Que todos los géneros Tienen lo suyo Exacto Y nos gusta O sea Nos gusta eso Pero si Nosotros vamos a ir Un poquito más Hacia el rock Funky Animado Y yo creo que Por ahí Nos vamos a ir Perfecto carnal Y yo espero De verdad Porque yo ya Los escuché Y tocan de huevos La neta Y yo creo que De verdad Deberían de aventurarse A sacar algo propio Porque está interesante De verdad Es el próximo Paso del proyecto Si la verdad Es que estén atentos Todos Porque es el próximo Perfecto Paso Pues hermanos Yo también Les quiero pedir Porque esto Este espacio Realmente es para Apoyar a los músicos Y creo que también Así como vamos a apoyar A este músico Yo les pido también Por favor Que vayan Se den una vuelta Por el canal Y que apoyen A todos los proyectos Nuevos que hay Que de verdad Hay muchos artistas Yo les Puedo jurar Que yo voy a sacarles Muchos proyectos más Y de verdad Pues creo que Si ustedes lo piden Lo dejan en los comentarios Creo que podemos Colaborar ahí Si ustedes quieren Los dejan en los comentarios Nosotros los escuchamos Y realmente Esto es Para levantar Y para apoyar El talento Que hay en todos los bares Así es Hermanos De verdad Les agradezco bastante Por la entrevista Y ahorita vamos a seguir Escuchándolos tocar Porque de verdad Estaban prendiendo Horrible Cañón Esta fiesta Se está prendiendo Cañón Los esperamos Todavía en lugares Todavía en lugares Nos pueden seguir Ahí en facebook Como Moksha-004 También en instagram O 551225 353409 Cuídense Perfecto De todas maneras Aquí les vamos a dejar La información Para que estén Al pendiente De todo No se vayan Que ya nos vamos Con la estrella Del canal Que es un mesero Así que No se vayan Que esto se está poniendo Increíble Pues hermanos y hermanos Ya estamos terminando El episodio de hoy Pero como saben No podemos irnos Sin la estrella De este canal Que es un mesero En esta ocasión Una mesera Y por favor Regalamos tu nombre Carolina Carolina Gariboy Mucho gusto Perfecto Oye caro Pues como sabes Nuestro programa Se llama 10% De propina Y queremos saber Tu opinión Acerca del porcentaje En las propinas Que opinas Acá Que opinas de eso Te enoja Te pone contenta Que opinas Pues bueno A mi Me pone contenta Cuando las personas Dejan más del 10% Realmente Es donde nosotros Como meseros Ganamos más Pero Sin embargo Siempre hay que ganárselo No es nada más Pedirlo y exigirlo Porque si Sino que Yo Y mis compañeros Tratamos de esforzarnos Para ganar un poquito más Exacto Y nos ayudamos Porque además Tú divides Esa propina Que te dejan ¿En cuánto lo divides? Pues en sí Tenemos que darle Una gran parte De la cocina Y nosotros Nos quedamos El restante del 10% ¿Cuánto le das A la cocina? Bueno No sé si lo reparten Ustedes por puntos O por porcentaje Es más bien Una cosa más equitativa Ok Es por Iguales Es por partes iguales Ok Pero Si alguien llega Tarde ese día O si No cumple con sus actividades Pues va disminuyendo En porcentaje La propina Ok O sea Ustedes les van midiendo La propina Dependiendo su desempeño Sí Órale Yo creo que De los primeros lugares Que nos han dicho eso Y creo que es súper justo Si te desempeñas bien Si te desempeñas bien Te toca más propina Eso es tan creíble A mí me gusta esa idea Yo creo que deberían de aplicarlo A más lugares Oye Karo Y cuéntanos ¿Cuál ha sido tu mejor propina? Pues Económicamente hablando ¿O Como tú No Dinos El porcentaje Así que dije A mí me dejaron así Tal día Me dejaron tanto porcentaje Y fue ha sido la mejor O tanto dinero Como tú me quedas A veces los padrinos Llegan a dar 35% 40% De propina Y pues está muy bien En cuentas grandes Sí, claro En cuentas grandes De 4 mil pesos 5 mil pesos Pues sí Te va bien Sí, claro Y es que además Pues como tú dices No un 50% De una cuenta grande Sí Porque de una cuenta chiquita Pues igual no te va tan bien ¿Verdad? Pero igual lo agradeces Porque pues es el gesto De la persona Sí, claro Claro, al final de cuentas Es ese Como tú dices Es un reconocimiento A tu buen desempeño Sí, justo Oye, ¿y tu peor propina? Pues nada Ceros Nada Nada Si no te dejaron nada Ni las gracias te dieron Pues Por educación Siempre dan las gracias Pero sí realmente Dejar cero en la charola Sí, claro Sí Digo Y creo que no ha sido La única que nos ha contado Sobre esto Creo que a muchas A muchos meseros Les ha pasado Que no les dejan nada Y yo creo que sí Tienen que valorar Que el mesero Es la persona Que nos trae nuestros alimentos La persona Que siempre nos está atendiendo Entonces Yo creo que Hay que tomar mucho De eso en cuenta Y dejar Más de ese 10% De propina ¿No, Caro? Sí, de acuerdo Oye, Caro Y en este ambiente ¿Cuánto llevas de mesera? Ya llevo casi dos años Dos años Ya hace un ratito ¿No? Sí, ya Oye Y en este ambiente Siempre te has de topar Con gente De todo tipo ¿No? Justo, sí Cuéntanos ¿Alguna experiencia Que hayas tenido Con un cliente? Pues muchas Desde los clientes Que te invitan a bailar Hasta los clientes Que te invitan a una copa Bueno, tú sabes Si la aceptas o no Sí, claro Que te lo invitan O que te cuentan un chiste O gente que viene Y te recuerda Y te dice Ah, Caro ¿Cómo estás? Claro Siempre Creo que como mesero Agradeces mucho Que venga Gente Buena Vibra ¿No? Sí Oye Y vámonos a la contraria ¿Cuál ha sido Tu peor experiencia Con un cliente? Pues en sí A mí no me agrada Cuando la gente Se pone demasiado borracha Ok Porque llega un punto De ser impertinente En el que Es muy difícil Es muy difícil Sí, es muy difícil El trato ¿No? Con estas Con estas personas Y además tú Trabajando en un bar Pues creo que sí Te expones mucho A ese tipo de tratos ¿No? Pues sí Pero aquí hay varios Chicos que nos ayudan Con la seguridad Y pues ya está Un poquito mejor Y además Astrubella Es muy familiar ¿No? Entonces creo que Sería raro Que te toparas Con ese tipo de gente ¿No? No como en un antro Que quizás se lo topan Cada fin de semana ¿No? Sí De que se ponen bien mal Y hasta están tirados En la calle Exacto Aquí no Nunca ha pasado eso La verdad Exacto Aquí pueden venir Y van a estar En un ambiente muy familiar Se pueden venir A echar unas cervezas Eso sí Seguro Y se la van a pasar Increíble Pero claro Te agradezco mucho El espacio Y que nos hayas dado Esta entrevista De verdad Te lo agradezco mucho Gracias Y nosotros Pues ya estamos Terminando el episodio Así que yo solo Los veo Para despedirme De ustedes Pues hermanos Pues hermanos Hemos llegado Al final De este capítulo De 10% De Propina Bares Espero se hayan divertido Igual que yo Y aquí les voy a dejar Las redes sociales Del canal Para que nos regalen Un like Un suscribir Y el comentario Que ustedes quieran Aprovechando También te voy a dejar Mis redes sociales Ya que si te gustó La música que escuchaste Durante el episodio Te recomiendo Te des una vuelta Por mi canal de YouTube Ya que están Todas mis canciones Y seguiré subiendo Más proyectos Esto fue todo por hoy Yo los veo En las estrellas Y les deseo Poca resaca ¡Gracias! ¡Gracias!